Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, día repleto de eventos y banner, el día 1 de enero, chavales, tenemos un día muy potente, fijaos todo lo que tenemos, pero hoy nos toca ver, como no, el banner de Maya y Oricorio, también estará subido en el canal, el banner de Ariana y Rápidas, de su análisis, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Recordad que también tenemos Poké Festival de Gacho Contable Ampliado, los banners de pago a elegir a uno de los Poké Festivales, banner de Trio de Canto, ups, perdón, y aparte también tenemos el evento de año nuevo que también está subido en el canal ya el vídeo, ¿vale? El evento correspondiente a este año nuevo con dos protagonistas que son Oricorio y Rápidas, ¿vale? Pues chicos, vamos a empezar con análisis, nos toca ver a Oricorio, a ver qué tal funciona, buen Pokémon, la verdad, y a ver si me hace lanzar gemas por él o no, ¿de acuerdo? Vamos allá. Let's go. Oricorio. Maya, temporada 2013 de año nuevo. Es el estilo refinado, ¿vale? Recordad que Oricorios hay, creo que son cuatro, cada uno tiene un estilo diferente, está el amarillo, el rojo, el rosa y el lila, ¿no? Que es este, el moradito. Pues eso, creo que ahí son cuatro. Cada uno tiene su estilo y cada uno tiene un tipo diferente. Pues en este caso tenemos el fantasma. Vamos allá. Pokémon de sabotaje, tipo fantasma, débil al hielo, ¿de acuerdo? Tenemos salud, 639, lo normalito. Ataque físico que no utiliza, ataque especial, 380. Pega bien, ¿vale? Así 400, está bastante bien. Defensas, 187, 187. Tampoco está mal. Defensas digna de un sabotaje, ¿vale? No es poquito, pero tampoco es mucho. Es lo decente. Y velocidad, 278, que también es normalito, ¿vale? En definitiva, es un Pokémon muy equilibrado en estadísticas. Destacamos un poquito más lo que es su ataque especial, de casi 400, que oye, está bastante bien, ¿no? En ex, ¿cómo se nos queda? Así, se nos queda con un ataque de 420, que no está mal. Y defensas ya, ahora sí, digna de un support de 227, 227. Lo mínimo que suele tener un support para aguantar golpes, lo mínimo es 220. Más o menos un support que tanquea decente, que es lo mínimo que se le suele pedir, es 220, 230. Este tiene 227 cuando está en ex, o sea que va a tanquear un poquito, ¿vale? Tenéis eso en cuenta. Y bueno, pues no está mal, como veis, muy equilibrado, ¿vale? Perfecto, vamos con sus movimientos a ver qué tal funciona. Primer movimiento, Danza Despertar, ¿vale? Es un ataque tipo, no sé, tipo Bola Sombra, ¿vale? Bola Sombra, ataque de 3 barritas, 120 de potencia, 100 de precisión, ¿vale? Sin efectos secundarios. Bola Sombra sí que tiene una probabilidad, creo que era un 20% de bajar. No sé si era ataque especial o defensa especial, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, este no tiene nada, pero golpea un poquito más fuerte, creo recordar, porque tiene una... O no, es que a ver, déjame que cheque una cosa. No, no, no está bien. Está bien, ¿vale? Más o menos es una Bola Sombra, chavales, es una Bola Sombra, ¿vale? Pero sin el efecto secundario que tiene Bola Sombra. Tres barritas, da el contundente y tal, ¿vale? Perfecto para golpear. Seguimos. Danza Pluma es el mismo ataque que tiene Staraptor, ¿vale? Que es una habilidad que gasta dos barritas, que afecta a un rival y reduce el ataque del objetivo en dos. Nerfeamos en dos el ataque físico del rival. Veremos que esto va a ser más. Ya veréis lo que va a pasar con este Pokémon, con las pasivas que tiene, que son muy buenas, ¿vale? Nerfeamos ataque físico. Este Pokémon está muy bien para jugar con rivales donde el rival golpea en físico. Ya sabéis, como por ejemplo Bruno de alto mando, que suele golpear siempre en físico, pues le bajamos ataque físico y lo nerfeamos, ¿ok? Perfecto. Luego tenemos Danza Chaos, que es lo que tiene Sarena, el de Bahía Normal. El ataque también de dos barritas y este afecta a todos los rivales. ¿Qué es lo que hace? Confundir al objetivo. ¿Vale? Confundes al objetivo. Tenía... Tenía... Creo que tenía... Era un rival Danza Pluma. A ver... Quiero recordar que Danza Pluma golpeaba en área, ¿no? O sea, nerfeaba... A lo mejor es un fallo de la página o soy yo que estoy confundido. Déjame que lo cheque un momento. A ver. Danza Pluma. Ah, es a un rival. Solo es verdad, se aumenta un rival. Pensaba que era en área. En un principio pensé que era en área, pero no. Sí, es a un solo rival. Correcto. El Danza Chaos sí que es en área y confunde a todos los rivales. Tenemos una confusión en área y tenemos una bajada de ataque a un solo rival en dos, pero va a ser más. Va a ser un menos cuatro. Haremos por qué. Gastan dos barritas, pero bueno, confundes y nerfeas ataque. Luego, tenemos un boosterito que es muy defensivo y está bien para, quizá, para ciertos combates te puede venir muy bien, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Aplica el efecto de bloqueo de bajada de estadísticas al usuario. ¿Vale? Esto es, digamos, como un campo. Es como un campo, como una barrera, ¿vale? Que dura unos turnos y durante esos turnos eres inmune a la bajada de estadísticas. ¿Vale? Pues eso es. Como una barrera, una pantalla a luz, un reflejo y todo eso. ¿Vale? Pues eso es. Dura unos turnos y te aplica esa barrerita. ¿Ok? Seguimos. Recupera 40% de salud al usuario. Es decir, te metes una poción. Para ti. ¿Vale? Esto es para ti. ¿Vale? Esto es para ti. Y aumenta la evasión en uno. Te suba la evasión en un nivel. ¿Qué van a ser más? Van a ser dos niveles. Y como son dos usos, te vas a poner en un más cuatro de evasión. Ya veremos por qué. Pues bueno, está bien. Tenemos dos pociones. Tenemos dos bloqueos de estadísticas. Y tenemos dos de evasión. Para defender. Es un busteo muy defensivo. Para evadir, curarte y bloquear estados. Para bloquear el bajar de estar. ¿Vale? Y luego tenemos el movimiento compi. Que cuanto más aumente tus estadísticas. Más aumenta la potencia de ataque. ¿Qué es lo que pasa? Que este Pokémon no se bustea. No se bustea. Lo único que se bustea es la evasión. ¿Vale? No se bustea nada más. Entonces aquí. Un support. Le va a dar bastante importancia. Tienes que jugar con un support sí o sí. Si quieres golpear con él. Porque este Pokémon no se bustea solo. Ni ofensivos. Ni críticos. Ni ataques. Ni nada. ¿Vale? Como veis. No tiene ningún busteo ofensivo. Así que si quieres golpear con él. Necesitas un support sí o sí. Que te dé busteos. ¿Vale? Vamos con las estadísticas. Con las pasivas. Perdón. Características por dos. Cuando aumenta. Una característica del usuario. Duplica este aumento. Es decir. Sube las estadísticas por dos. Por eso he dicho que. La evasión. En vez de subir en uno. Subirá en dos. ¿Vale? Como son dos usos. Es un más cuatro de evasión. Que vas a obtener en total. Es el único busto que tiene. Pero claro. Imagínate que tienes un support. Que te va a bustear ataque crítico. Pues te va a subir el doble. A lo mejor con un solo busteo. Te pones a full. ¿Vale? Entonces. Como digo. Requiere de un support para golpear. En caso de que lo quieras. Simplemente para sabotear. No hace falta. Porque simplemente quieres sabotear. Y defenderte. Pero si quieres hacer. Para golpear. O nukear. O lo que sea. Si que necesitas un support. Porque necesitas busteos. ¿Vale? Va a ser un busteo rápido. Porque te gusteas el doble. Así que está bien. Y luego también lo mismo. Pero para nerfeos. Reducen las estadísticas. El doble. ¿Vale? El por dos. Por eso hemos dicho que. La danza pluma. ¿Vale? Reduce el ataque. En vez de un dos. Sería un cuatro. En un menos cuatro. Una. Bajada de ataque masiva. ¿Vale? Menos cuatro. En un solo turno. Es bastante. Es muchísimo. Así que vas a nerfear muy fácil. A los rivales. En físico. ¿Ok? Y luego tenemos. Acción e impulsora. Especial fantasma. Y eso. Básicamente lo que dice. Es que. Cuando golpeamos. Con la danza despertar. O sea. Con su ataque principal. El que he dicho. Que es como la sombra. El daño. Digamos que. El daño adicional. No se ve re afectado. Por algunos cambios de estado. Es como que. Vas a hacer más daño. Por así decirlo. ¿No? Inflijo un daño. Inflijo un daño adicional. ¿Vale? Cuando golpeas. Con la danza despertar. Es como que hace más daño. De lo normal. No sabemos cuánto. No sé exactamente. Cuánto daño. Vas a hacer de más. Pero. Pues oye. Parece que a lo mejor. Creo que a lo mejor. Aquí está. Puede ser que ya está aumentado ya. Puede ser que sea 120. Porque por la sombra. Golpea 100. Quizás 120. Es porque está ya aumentado. Será por eso. Más o menos. Vamos a golpear un poquito más fuerte. ¿Vale? Con el ataque principal. Pasamos al tablerito. Las mejores casillas que tiene. Vamos a ver qué tal. ¿Vale? Tenemos por aquí. Movimiento compi curativo 2. También. Te cura. 40% de salud. O sea. Una poción. Con cada compi que hagas. Esto está bien. Siempre que vas lanzando compi. Te vas curando. Para combates de estos muy largos. Uno contra uno. Puedes estar jugándote todo el rato que lanzas el compi. Puede estar bien. Puede ser bastante interesante. ¿Vale? ¿Qué más? Cuanto más se reduzca el ataque. Más potencia el ataque despertar de este usuario. ¿Vale? El movimiento principal. Está bien. Danza despertar llena barras. ¿Ok? Y acción. Estado llena barras. Llena 4 barras. Cuando usa su movimiento de estado. ¿Vale? Cuando un movimiento de estado hablamos de lo siguiente. Movimiento de estado son los que tienen este simbolito. ¿Vale? El simbolito este. Es decir. Con danza pluma. Con danza caos. Y con danza refinad. Con todos estos tres movimientos. Si lo usas con esta casilla del tablero. Te vas a llenar 4 barras. O sea que puede ser un buen aliado. Para llenar barras a tus compañeros. ¿Vale? Luego. Movimiento compi llena barras. Perdón. Esto es. Barra movimiento compi impulsora. Esto es un condensador de movimiento compi. A más barras tengas. Más potencia golpeas con el compi. ¿Vale? Por si quieres noquear un poquito mejor. Entrada llena barras. Aplica aceleración de barras. Ya sabéis eso que acelerar barras rápidamente. Al entrar al combate. ¿Vale? Luego tenemos. Probabilidad de autolesión 5. Aumenta la posibilidad. De que el Pokémon rival. Se hiera a sí mismo con la confusión. Podemos confundir en área. Pues esto hace que. Sea más. Fácil que rival se golpea a sí mismo. Y eso está bastante bien. Esta casilla me parece bastante buena. Luego sabotaje rival compi impulsor. Si rival está confundido. Atado o tal. Vas a golpearle más fuerte. ¿Vale? Con el movimiento compi. Podemos confundir en área. Así que esto va a ser bastante. Bastante para noquear bien. ¿Vale? Luego. Acción. Características. Menos 9. 100% de reducir. Una estadística al azar. ¿Vale? Cuando. El Pokémon. Uso movimiento. ¿Vale? Cuando golpeas al rival. Con la danza despertar. Bajamos una estadística al azar. ¿Vale? O sea. Vamos a ir nerfeando. Cualquiera. Puede ser ataque. Defensa. Ataque especial. Precisión. Pampa. Lo que sea. ¿Vale? Nerfeamos de uno en uno. Tranquilamente. Luego. Esta también está bien. Y es que. Aplica robustez. Al meter el movimiento compi. Como veis. Tiene un Pokémon muy defensivo. En general. Saboteando. Y para defender. Está bastante bien. ¿Vale? Con la secura por aquí. Llenamos barras. Tal y tal. Y nerfeamos. Hace un montón de cosas. Defensivamente hablando. ¿Vale? Y también tiene robustez. Luego. Antisabotaje. Para impedir que te puedan. Confundir. Retroceder. O atar. ¿Vale? Bastante bien. Y todo esto de aquí. Está enfocado para curarse. Este de aquí. Es 30% para. Recuperar el busteo. El que te cura. Y te bloquea estadísticas. Y esto es. Pericia curativa. Para curarte. En vez de 40%. Un 50%. Y esto es. Para aumentar. Lo mismo. Dos pizas curativa. Te vas a curar en total. Un 60%. Como veis. Es un Pokémon de sabotaje. Enfocado a sabotear. Ataque físico. Confundir. Con muchas. Con muchos matices. De support. Por llenar barras. Ne nerfeamos. Es para molestar. Este Pokémon molesta mucho. Molesta mucho. ¿Vale? Puedes utilizarlo también. Para pegar. Para nukear. En caso que tengas un support. Que te guste. Y demás. Metiendo el nuker. Y todo eso. Pero claro. Es más enfocado para defender. ¿Vale? Para defender. Y apoyar al equipo. Con barras. Con saboteando. Para que el rival. Se pega a sí mismo. Y no te golpea a ti. Cosas así. ¿Vale? Está bien. Está bien. Vamos a ver los pros. Y los contras de este Pokémon. ¿Vale? Que yo he considerado. Oportunos. Vamos a verlos. A ver. Pros. De este Pokémon. El nerfeo de ataque masivo. Es el. Creo que es el primer Pokémon. Que nerfea en menos cuatro. Algo tan fácilmente. ¿Vale? O es decir. Con un danzapluma. Menos cuatro al rival. Muy fácil. De nerfear. Muy muy rápido. Es un nerfeo masivo. De menos cuatro. Me parece espectacular. ¿Ok? Y solamente por dos barritas. Haces uno al centro. Y uno a los laterales. Y lo dejas en un menos cuatro a todos. Y es que no te hacen nada de daño. ¿Vale? En caso que golpee el físico. Luego. Otra cosa que le veo un punto bastante muy potente. Es la confusión en área. Que es como lo que haces arena. ¿Vale? Confundir en área. En. Nada. En cien por cien de precisión incluso. Dos barritas. Puntos confusos. Y si tiene la casilla. De que el rival se autogolpea a sí mismo. Con más frecuencia. Pues mucho mejor. No está mal. Para sabotear está bastante bien. Luego. Otro. Otro. Otro punto positivo es. El busto defensivo que tiene. Que es la curación. El bloqueo. Incluso la evasión también. ¿Vale? Este busto está bien. Porque bloquea estadísticas. No te las baja. Recupera salud para ti mismo. Una poción que tienes. Y también te sube la evasión. En dos. Ahí ponen uno. Pero sería en dos. Por la pasiva. ¿Vale? O sea. Tiene un busto defensivo que está bien. ¿Vale? Está bastante bien. Curación. Bloqueito. Pam. Pam. Listo. Y luego también. Un pro que le veo. El mejor. Diría yo. Que es el de los busteos y nerfeos por dos. Como digo. Nerfeas en menos cuatro por aquí. Te subes el por dos por aquí. Y luego. Con las. A ver. Una cosa que acabo de caer. Esta casilla. La de acción. Caracéticas menos. Baja las estadísticas de dos en dos. ¿No? Doy por hecho. Que va a funcionar así. Porque. Claro. Aquí dice que baja unas estadísticas. Pero la pasiva. Hace que sean dos. O sea. Vas a tener fear de dos en dos al rival. Cuidado. Que no haya caído en esto. No. No haya caído en esto chavales. O sea. Que guay. ¿Vale? ¿Qué más? Los busteos que te puede meter un soporte. Vas a bustear fácil. Y luego. Que si le pones una galleta. Que es la. Por ejemplo. Ataque defensa menos. Al rival. O algo así. Quizás. También nerfe de dos en dos. No lo sé. Porque. Deberíamos comprobarlo. Pero. Quizá también lo haga. ¿Vale? Así que por esa parte. Está bastante bien. Lo que viene siendo. Los. Los busteitos. Los nerfeitos. Y demás. Es un Pokémon. Caracécitico. En ese aspecto. ¿Vale? Está bien. En ese aspecto. Pero vamos a ver ahora. Los puntos negativos. Que yo considero. Que es este. El que más. Llama la atención. Es que no tiene ningún. Boost. Ofensivo. ¿Vale? Si quieres golpear con él. Tienes que sí o sí. Utilizar un support. Que te guste. ¿Vale? No tienes ni crítico. Ni ataque. Ni nada. Igualmente. Es un Pokémon. Que está más para defender. Que para golpear. Pero oye. No estaría mal. Tener busteos. Aprovechar esa pasiva. Que tiene de busteos. Por dos. Para bustearse un poquito mejor. Pero es que no tiene. Solamente tiene evasión. Ya está. Por lo demás. Pues o sea. Tienes que gustarlo. Con alguien. ¿Vale? Y. No tengo. Tampoco tiene muchos más. Es cumple su función. Que es la de sabotear. ¿Vale? Si fuese un support. Un atacante. Diría. Oye. Le falta súper eficaz. Le falta un ataque de cuatro bars. En vez de tres. Tal. Pero al ser un Pokémon de sabotaje. Su función es sabotear. Pues lo que hace. Lo cumple bien. Que es la confusión. El bajar de ataque. Y. Bloquear. No sé qué. Está bien. ¿Vale? Está bien. Pero. Al fin y al cabo. La respuesta que todos estamos esperando. Es si merece la pena lanzar gemas por él. Mi respuesta. Claramente. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque no hace nada de especial. Que no pueda hacer otro Pokémon. Sí que es verdad. Que lo hace. Algunas cosas lo hace más rápido que otro. Por ejemplo. La de nerfear en. En menos cuatro. En un solo turno. Eso es espectacular. ¿Vale? Ningún otro Pokémon lo puede hacer. Pero. Oye. En vez de un turno. Coges otro Pokémon que baje de dos en dos. Por ejemplo. Un Hydraigo. Metes un vasto impacto. Y bajas de dos en dos. Y en vez de un turno. Usas dos turnos. Y ya tienes un menos cuatro. ¿Vale? Que tampoco es gran cosa. ¿Ok? Tampoco es que sea la panacea. Bajar menos cuatro. Que sí que está muy bien. Para ciertos equipos. Pero poco más. La confusión también está muy bien. ¿Ok? Pero. Como digo. No hace nada que otro Pokémon pueda hacer. Que sea imprescindible. O que sea. ¿Sabes? No es gran cosa. Está bien. Pues dar una oportunidad con algún chollito. Y todo eso. Pero ya está. Chavales. No. Vamos a ahorrar gemitas. Este Pokémon. Considero que no es tan importante. Como para ahorrar. Hay otros más importantes. Como Rápidas. Y Dianze. ¿De acuerdo? Así que chavales. Bueno. Y también otros bares que tenemos. De Poké Festivales. A lo largo de todo el mes. Que hay también repetidos. Que van a volver. Y demás. Que también son más importantes. Pues chicos. Oricorio. Es buen Pokémon. Pero creo que. Esta. Esta vez. Se merece un skip. Pues darle un change de. Una multi de respeto. Pues darle unos chollitos. Y poco más. ¿Vale? Pero no. No vayáis a fula por él. Porque no es gran cosa. ¿Vale? ¿No está mal? Pues no está mal. Como todos. Es que todos los Pokémon aquí. Son buenos realmente. Ningún Pokémon es malo. Tienes todos. Cumple su función. Pero este. No hace nada destacable. Que no tengas ya. Con cualquier otro Pokémon. ¿Vale? Así que no tires por él. Creo que no hace falta. Y chavales. Pues este es mi análisis. Y mi conclusión. Dicho esto. Dejadme en los comentarios. Que pensáis de Oricorio. Como digo. No está mal. Y como digo. Like. Suscribiros al canal para más. Apuntarse al sorteo. Que les haya clicando el vídeo. Cartas de Piric también. Y nos vemos con más Pokémon Master. Deja un like. Para apoyar el canal. Como siempre. Vámonos chicos. Ah. Y también tenéis análisis de rápidas. Si no está ya colgado. Estará dentro de muy poquito. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vámonos. Chao. 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 ¡Gracias!